¡Bien! Los defectos físicos no deben ser motivo de burla. Por el contrario, hay que aprender que sea cual fuere nuestra apariencia, podemos proyectar nuestra hermosura y ser felices. Veamos qué nos enseña aquí Rabito. Hola, soy Yati. Bienvenidos al Rincón de Yati. Hoy vamos a leer un libro que se llama Rabito, Orejas, Gachas. Este cuento era el preferido de mi hija la más grande. Cuando estaba pequeña, está muy viejito el libro, ahorita lo van a ver, porque lo leía y lo leía muchísimas veces. Porque ella siempre se sintió diferente a las demás. Y le costaba trabajo hacer amigas, porque no entendía a veces que no eran exactamente como ella era. Pero esas diferencias que tenemos todos, es lo que te hace ser único, extraordinario, diferente, sino que aburrido sería que todos fuéramos jugadores. Así es que vamos a escuchar el cuento. Y bienvenidos a todos. Rabito, Orejas, Gachas. Colección Serendipity, un hallazgo de Fernández Editores. En un acogedor y apacible rincón de una de las partes más floridas del bosque, nacieron cantidad de conejitos. Había tantos que es difícil creerlo. Unos eran blancos, otros cafés, hasta había algunos moteados, y cada uno de ellos tenía una pequeña nariz rosa, una esponjada cola blanca, y dos orejas que apuntaban hacia el cielo. Todos ellos, excepto Rabito, Orejas, Gachas. Ahí están todos los conejitos que nacían. Pero algo diferente tenía Rabito. No quiere decir que Rabito no tuviera una nariz pequeña o una colita esponjada, porque sí las tenía. Lo que no tenía era orejas que apuntaran al cielo. En vez de estar levantadas, se caían al piso. En realidad, eso no le importaba mucho a Rabito, porque él creía que era lo más normal del mundo. Además, él no podía ver sus propias orejas. Ahí está Rabito con sus orejas caídas. A medida que los conejitos iban creciendo, empezaron a notar que Rabito era ligeramente diferente. Mientras más se fijaban en él, más chistosos se les parecían. Se agravó tanto la situación que todos los conejos rodaban por la hierba, desmintando de risa, y cada vez que Rabito pasaba, se reían. Debemos admitir que es muy cómico ver pasar a un conejo arrastrando sus orejas por doquier. Miren, ahí están todos riéndose de Rabito porque arrastraba sus orejas. Rabito se sentía confundido. Él no encontraba nada divertido en su apariencia. Su piel era igual a la de los otros, su cola también, por lo que él tocaba era perfectamente normal. Finalmente, llegó de frustración y preguntó, Oigan, ¿por qué se ríen siempre de mí? Durante un momento, los conejos trataron de controlarse, pero no podían contener la risa. Al cabo de un rato, uno de ellos le dijo sin el menor tacto, ¡Tus orejas, tonto! ¡Tus orejas se arrastran por el suelo! ¡Eso no es normal! Rabito miró hacia abajo y con toda seguridad pudo ver sus orejas arrastrándose en el polvo. Aquí estamos conejos y Rabito aquí con sus orejas gachas. Me imagino que Rabito se puso muy afligido. En realidad, él no se sentía diferente a los otros conejos, pero debido a que sus orejas estaban gachas y no levantadas, no se le consideraba normal. Hmm, pensó, todo lo que necesito es practicar un poquito y mis orejas quedarán levantadas como las de los otros conejos. Así, teniendo esa idea, fija en la mente, se esforzó y se esforzó tanto que las estiró lo más que pudo tratando de enderezarlas sus orejas. Desafortunadamente, lo más que pudo hacer es que éstas quedaran únicamente horizontales y sólo por un minuto. No importaba el empeño que pusiera, las orejas le quedaban otra vez hacia abajo. Aquí está Rabito haciendo todo su esfuerzo por levantarlas. Bien, pensó Rabito, eso no funcionó. Quizá si yo me muestro a mis orejas la posición en la que deben estar, captarán la idea y se lo colocarán bien por sí mismas. Con sumo cuidado, trepó a un árbol y después de enganchar sus patas traseras alrededor de una rama, se colgó de cabeza. De seguro, sus orejas apuntaban hacia abajo. Está colgado y pues sí, sus orejas se colgaban hacia abajo. Rabito debe haber estado cerca de una hora colgado de esa manera cuando una voz lo hizo golpear. ¿Para qué haces eso? Dijo la voz. Rabito murió a su alrededor y ahí junto con él, colgada de cabeza igual que él, en otra rama había una zarigüeya. Bueno, dijo Rabito, sintiéndose un poco ridículo. Estoy colgado de cabeza para que mis orejas aprendan que la posición en la que deben estar y así pueda ser un conejo normal. ¿Qué es normal? preguntó la zarigüeya. Antes, cuando te vi desde el suelo, tus orejas parecían normales. Ahora están hacia abajo. Rabito pensó y pensó y, ¿sabes? No halló una respuesta. No supo qué decirle a la zarigüeya. Ahí está la zarigüeya junto con él. Entonces, dando un salto, cayó al piso nuevamente. Hmm, pensó otra vez. Si mis orejas gachas son normales, entonces los otros conejos con sus orejas hacia arriba no son normales. Mientras más pensaba en los otros conejos, más gracioso le parecía. Con una risita falsa, corrió a decirles lo que había descubierto. Riéndose a carcajadas, contó a los otros conejos acerca de su hallazgo. Al principio no sabían ni creerle y empezaron a mirarse entre sí, dándose cuenta de que Rabito podía estar en lo cierto. ¡Qué barbaridad! ¿Qué vamos a hacer ahora? Empezaron a llorar. Tengo una idea, dijo uno de los conejos. Cogió dos piedras grandes y con un poco de hilo las ató a las puntas de sus orejas. Con todo ese peso, sus orejas empezaron a caer hasta que alcanzaran el suelo. Al ver tan buen resultado, los otros conejos empezaron a recoger rocas y las ataron a sus orejas. Todos empezaron ahora a bajarse las orejas para aparecer cerradito. Todo hubiera estado bien de no ser por un pequeño problema. Las piedras y las orejas empezaron a enredarse en las colas y en las patas de todos ellos hasta que todo fue una confusión, dando por resultado un montón de conejitos llenos de polvo. Esto no va a funcionar, gritaron todos, tiene que haber una mejor solución. Quizás, dijo un pequeño conejo peludo, si les mostramos a nuestras orejas el modo en que deben colocarse para ser normales, ellas lo harán por sí mismas. Ahí están todos hechos bolas ya porque las orejas se enredaron, se cayeron, pues no, no era la manera, ¿verdad? Entonces, con sumo cuidado, treparon a un árbol y después de atar sus orejas a la rama, engancharon sus patas y se balancearon colgados de cabeza. No cabe duda de que las orejas de esos conejos se dirigían hacia arriba en vez de hacia abajo. Ahí están todos colgados ahora en la rama. Querían que sus orejas se bajaran hacia el piso como las de rabito, pero no, era al revés. Debe haber estado durante mucho tiempo así cuando una voz nos hizo voltear. ¿Para qué hacen eso? preguntó una voz. Miraron y justo enfrente de ellos colgaba de una rama estaba la misma zarigüeya. Bueno, dijeron, dijeron, sintiéndose también un poco ridículos. Estamos colgados de esta manera para que nuestras orejas sean normales como las de rabito. ¿Qué es normal? Dijo la zarigüeya. Antes, cuando yo los vi desde el suelo, sus orejas parecían normales. Ahora están hacia abajo. Ellos pensaron y pensaron y, ¿sabes? tampoco pudieron hallar la respuesta. Con suma precaución desataron sus orejas y soltándose se desplomaron al piso. Otra vez se bajaron de la rama. Pero sus orejas seguían hacia arriba. Los conejos llegaron a la siguiente conclusión. Si nosotros somos normales y rabito es normal, entonces normal quiere decir ser como eres. Con risitas y saltos corrieron a decirle a rabito lo que habían aprendido. Después de escuchar su historia, rabito tuvo que aceptar que normal es ser como tú eres. Y a partir de ese día los conejos vivieron vidas normales en el bosque cálido y hermoso. Entonces, si tú eres un conejo y tus orejas apuntan hacia abajo o hacia arriba, acuérdate de rabito y de las lecciones que aprendieron. Rabito aún tiene un pequeño problema. Sus orejas siempre se meten en la sopa cuando come. Pobre rabito. Y ahora ese es su problema. Cuando come se ensucian sus orejitas. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¿Ven la importancia que es que aunque seamos diferentes somos únicos? Cada quien es excepcional y es extraordinario. Bye. Y recuerda que un libro es una aventura en tus manos. Este es el rincón de llanto. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Bye. Momento de saluditos. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a Luisa Meucci porque es súper fan del canal de Yati. Y por favor recuerden que todo esto que hago por ustedes es para que abramos nuestra mente a los cuentos y a la vida que es la lectura. Luisa te mando un cariñoso saludo mucho amor y yo sé que todos los viernes estás ansiosa por ver el nuevo cuento. Bienvenida. Te quiero mucho. ¡Gracias! Gracias por ver el video